Ahora nos vamos hasta Nueva York, donde la policía está buscando a un hombre que entró en una lavandería automática en el Bronx para robar dinero en efectivo de la caja registradora y apuñaló a una empleada del lugar de 37 años. La mujer resultó con heridas en la cara y en la mano y un buen samaritano que corrió a ayudarla también fue apuñalado por el sospechoso. Ambas víctimas fueron llevadas a un hospital y se recuperan afortunadamente de sus heridas. Las autoridades intentan identificar al atacante. Gracias.